Música Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 rey-ya Ay, 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 yo brava de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puerquitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucurru, paloma. Cucurru, cucurru, no llores. Las piedras, jabal, paloma. Cucurru, cucurru, cucurru. Cucurru, cucurru, cucurru. Cucurru, cucurru, cucurru. Paloma, ya no me llores